Una sola donación de sangre puede salvar la vida hasta tres personas. Las reservas de plasma, de plaquetas, son importantes en especial para la actividad quirúrgica de los hospitales. Con este fin, el Centro de Hemodonación y Hemoterapia de Castilla y León está recorriendo toda la comunidad para recoger la solidaridad ciudadana. Hoy y mañana, en el Hospital Universitario de León, hay un maratón de donaciones, también con la intención de atraer a donantes más jóvenes. Buenas tardes, ¿qué tal? También la sanidad privada, los hospitales privados de la red de Castilla y León, se abastece de la sangre de ese centro de hemodonación. Precisamente, el Hospital San Juan de Dios de León ha organizado hoy una jornada, un encuentro de trabajo del sector para que se conozca más la labor que realiza el centro y también sus proyectos de futuro que se centran en los próximos años, en la denominada salud digital. Y en torno a la figura literaria de los monstruos, los que representan el mal, se celebra un congreso desde hoy en la Facultad de Filología de la Universidad de León, un congreso con representantes de 30 universidades españolas y también de otros países como Francia, Alemania o Italia, sobre los seres que evocan los miedos más profundos de la sociedad y que también han inspirado a lo largo del tiempo a numerosos autores de las letras hispánicas. Y continúa almacenándose agua en los embalses y en los pantanos de la provincia de León, el que más lo ha notado sin duda sigue siendo barrios de luna, los embalses de la cuenca del Duero están ya al 90% de su capacidad, el de barrios incluso al 95 con 291 hectómetros cúbicos de los 308 que puede llegar a almacenar. Sigue además soltando agua a 12 metros cúbicos por segundo. Y en el deporte, partidazo hoy esta tarde a partir de las 8 y media, la de Mar se mide al Kangas, el que gane ese partido a partido único, se va a clasificar para tener una plaza en la final a 8 de la Copa del Rey. Tras un tropiezo anterior en esta misma cancha, el Ademar vuelve con determinación y ansias de revancha, conscientes de la importancia de este encuentro. Los jugadores están alerta y decididos a redimirse y avanzar hacia la final del torneo. Hasta 26 grados de máxima vamos a tener las próximas horas. La jornada de mañana jueves vendrá marcada sobre todo por cielos despejados y por ese aumento de las temperaturas que rozarán los 26-27 grados. Los cielos estarán mañana poco nubosos, tan solo algunos intervalos de nubes de tipo alto, aunque no se descartan tampoco brumas o bancos de niebla matinales en zonas de montaña a primeras horas. Las mínimas no bajarán de los cuatro. Es miércoles, es 10 de abril. Después de la pandemia, muchas de las personas que eran donantes de sangre dejaron de hacerlo. Por eso conseguir nuevos gestos de solidaridad es vital para el sistema de salud. Hoy y mañana, un maratón de donaciones de sangre en el Hospital de León intenta garantizar las reservas en el Centro Autonómico de Hemodonación. Book Design León te avanza la noticia del día. Cada día se necesitan en Castilla y León 450 donaciones de sangre para salvar la vida de los pacientes. Un escenario que conocen bien los sanitarios, que son los primeros en colaborar con este maratón. Yo soy donante habitual y ya que trabajo aquí me parece una buena oportunidad ya que estábamos aquí y teníamos un rato libre. Entonces me parece una buena manera de ayudar a la gente porque en realidad se necesita. Hoy miércoles y mañana jueves durante más de 12 horas en este vestíbulo de acceso al Salón de Azos del Caule se recoge la solidaridad de personas mayores de 18 años que superan los 50 kilos de peso y que no tienen enfermedades contagiosas por vía sanguínea para garantizar las reservas autonómicas que abastecen a hospitales públicos y privados y a su actividad sobre todo quirúrgica. En este momento que además nosotros estamos impulsando y tratando de disminuir las listas de espera y sobre todo lista de espera quirúrgica, el disponer de este banco de sangre es importante. Y el segundo objetivo es también concentrar a la población, a nuestra población, de la necesidad de mantener de forma continua este estocaje, como digo tan necesario para un desempeño en la práctica asistencial. Se apela sobre todo a los jóvenes y a los nuevos donantes de una sangre de la que se obtienen hematíes, plasma y plaquetas, hemoderivados donde cada medio litro de esta sangre ayuda a salvar la vida de tres personas. Un maratón que recorrerá toda la comunidad y publicará al final los datos con el ranking de las poblaciones más solidarias. Precisamente el Caule en breve contará con un hospital de día infanto-juvenil para la atención de salud mental. Además el gerente del hospital ha adelantado hoy que en breve comenzará una nueva fase de obras en urgencias al que seguirá más a largo plazo, una tercera, hacia la zona de traumatología y consultas también en urgencias. Vamos a acometer la segunda fase ya en breve, con lo cual tenemos que, sobre todo, que es donde más, el camino crítico que tenemos en este momento es todo lo que es el box cero, el box vital que se llama, que es fundamental dentro del servicio de urgencias y a partir de ahí ya seguiremos trabajando a lo largo de los próximos meses. Y no dejamos la sanidad porque la pública, la privada, los colegios profesionales y los representantes de los sindicatos y también asociedades científicas y el INCIBE participan hoy en un encuentro de trabajo en el Hospital San Juan de Dios. El objetivo es que se conozca la labor que realizan en este hospital y también los proyectos de futuro que se centran en la denominada salud digital. Representantes de colegios profesionales, sindicatos, asociaciones científicas e INCIBE aportan su visión de la sanidad en este encuentro de trabajo del Hospital San Juan de Dios de León. Analizan el impacto de los dos principales grupos de interés, los profesionales y los pacientes. ¿Cómo estamos trabajando para mejorar la satisfacción de los pacientes y nuestro proyecto de futuro? Futuro que pasa por la llamada medicina digital. Tenemos que desarrollar herramientas digitales para seguir relacionándonos con los pacientes, por ejemplo, poder pedir una cita sin tener que llamar al hospital o que tenga toda la información clínica de su historia a un clic dentro de su teléfono. En el ámbito de la relación con los pacientes, el centro trabaja con un método en el que la atención al enfermo se basa en un mapa de la empatía. Es un mapa en el cual nosotros preguntamos al paciente qué ve, qué oye, qué siente, qué dice y qué hace. Y entonces no es solo lo que él te cuenta, sino que tú luego analizas sentimientos y le vas preguntando por esos apartados y cuando acabas de hacer todo el mapa de empatía, juntas todo y ves que muchas veces lo que él ve, lo que dice, lo que oye, lo que siente y lo que te expresa, no tiene nada que ver. El objetivo es que el hospital adapte su día a día a las nuevas necesidades para seguir contribuyendo a la sostenibilidad social de León. Buenos días a todos. Y la polémica de las últimas horas es en materia de infraestructuras. La alcaldesa de Burgos ha abogado por que el aeropuerto de Valladolid sea el referente en la comunidad. Su homólogo, el alcalde de León, José Antonio Díez, ha respondido. Dice que quiere evitar la polémica y pide un análisis objetivo para organizar y priorizar los aeropuertos, pero al mismo tiempo no entiende cómo la alcaldesa mira antes por los mandatos de su partido que por los intereses de su propia ciudad, la de Burgos. Un alcalde no debe renunciar a lo suyo nunca jamás. Como nosotros tampoco renunciamos a la facultad de medicina, entiendo que quizás igual la alcaldesa de Burgos pueda entender que es más lógica y coherente una facultad de medicina en León que en Burgos, viéndolo visto. Pero por eso digo que me sorprende que un alcalde de alguna manera reniegue o no apueste por aquello que debe defender a capa y espada que es su territorio, sus vecinos y su desarrollo. Han sido una parte fascinante de la literatura, representan el mal, lo desconocido y a menudo también los miedos más profundos de la sociedad. Hablamos de los monstruos, deformidades y engendros que han estado presentes durante siglos en las letras hispánicas y que a partir de hoy llegan también a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León en el que es ya el XX Congreso de esta temática que este año lleva por título Manifestaciones de la Otredad Natural e Insólita. Del 10 al 12 de abril en estas jornadas se van a presentar más de 80 comunicaciones en un congreso formado por representantes de estas 30 universidades de España y de otros países como Francia, Alemania, Italia o Suiza que analizarán la presencia de estos monstruos también en distintos ámbitos sociales. La literatura es una de las herramientas que nos sirven para reivindicar todas estas situaciones polémicas, controvertidas que tenemos en nuestra realidad y que hablan de nosotros, como decíamos también en la inauguración de nuestros miedos más profundos y de nuestros también deseos, deseos ocultos, que también está ahí, tiene el monstruo mucho que decir. Más cosas, plataformas de pensionistas de todo el país se reúnen en León en el segundo encuentro nacional con el que ponen en común su defensa del sistema público de pensiones y de la seguridad social. Ese mediodía se han concentrado frente al edificio Botines de la capital, piden que se cumplan los acuerdos alcanzados en materia de pensiones y lo que la propia Constitución recoge para que sean adecuadas y se revaloricen periódicamente. Piden también recursos para que los mayores y las personas dependientes vivan con dignidad y bienestar y evitar la desigualdad con el impulso de los planes privados. ...que deben ser de carácter, son garantía de un estado de bienestar, un balón democrático. Y en la Audiencia Provincial de León, tercer día hoy del juicio por el crimen en Obispo Almarcha, la jefa de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta ha sugerido que hubo alguien más implicado en el asesinato de 52 puñaladas a una mujer en marzo de 2020. En la tercera sesión del juicio que juzga un jurado popular, esta jefa, la de la investigación, sugería que podría haber una segunda persona que tuvo que presenciar los hechos, aunque no necesariamente participar en los mismos. Cree que la víctima, que era la dueña del piso en el que vivía el acusado, no abrió la puerta a sospechoso, sino a alguien que conocía y luego pasó el acusado. También revela que la esposa del acusado recibió amenazas para no declarar y tuvo que recibir vigilancia policial, tras ser amenazada por afirmar en sede policial que conocía que su marido estaba preparando un asalto a la vivienda de la víctima porque sabía que había importantes cantidades de dinero en aquella casa. El acusado, un hombre de 30 años, está acusado de acabar con la vida de la propietaria del inmueble en el que vivía de alquiler, a la que asestó 52 puñaladas. Y enfrentamiento ayer en las Cortes entre el portavoz de la UPL y el presidente de la Junta por la situación empresarial de la provincia, Luis Mariano Santos, se ha echado en cara a Alfonso Fernández de Mañueco que su gobierno pierda el tiempo pensando en Pedro Sánchez y en las leyes innecesarias en lugar de desarrollar una para luchar contra la despoblación y evitar la pérdida de riqueza. Mañueco ha respondido con el anuncio del inminente acuerdo para poner en marcha el Centro Biosanitario de León, anunciado el pasado año y que pronto se concretará. Son proactivos en ocurrencias, en insultos, como esta ley de discordia, pero incapaces de plantear una norma que proponga una estrategia real para enfrentar lo que realmente importa, el reto demográfico. Lo que realmente nos importa a día de hoy es lo que pasa en Sabero con el cierre de valles de Esla o lo que pasa en La Robla con Norcasting, por ejemplo. En los próximos días anuncio que firmaremos con la Universidad de León y el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León la creación del Instituto de Investigación Biosanitaria de León, el IBIO León. Eso va a ser muy positivo para la innovación y la investigación en la ciudad y en la provincia de León. Y frente a la sequía que sufren en el este del país, los embalses leoneses de la Cuenca del Duero están ya al 90% de su capacidad. Es casi un 10% más que el año pasado en estas fechas y un 5% más que en la media de la última década. Cuentan con 58 exómetros cúbicos más que la semana pasada. El que más ha subido Riaño que roza el 90% mientras que el Porma está al 87% y el de Villameca al 86% después de dejar salir un poco más de lo acumulado. El que más nota la subida de capacidad es el de Barrios de Luna que ya está casi al 95% con 291 hectómetros cúbicos de los 308 que puede almacenar y que sigue, por cierto, soltando agua, desembalzando. Este 10 de abril nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. Los municipios de menos de 20.000 habitantes ya pueden solicitar las ayudas de los planes provinciales y la Diputación explicó ayer en una jornada informativa con más de 200 personas las principales novedades de esta convocatoria, sobre todo que esta vez es para dos años con lo que la dotación económica sube a casi los 60 millones de euros. De esta forma se facilita la planificación de las inversiones y se da más tiempo para ejecutarlas. La Universidad de León ha puesto en marcha una nueva edición de las Jornadas de Puertas Abiertas Online una iniciativa con la que se da a conocer a muchos estudiantes de otras provincias a través de Internet y que ya captó el interés de muchos en anteriores ediciones, de ahí que se repita las personas interesadas podrán acceder hasta el 21 de abril a toda la información de forma gratuita en el enlace puertasabiertas.unileon.es La Junta de Castilla y León y Red Eléctrica formarán a 800 alumnos de 12 centros de educación secundaria de la comunidad sobre restauración de paisajes dañados por el fuego y en la importancia de preservar el medioambiente y los recursos naturales. Con esta iniciativa, en la que ya ha participado en la provincia el Instituto de Mansilla de las Mulas, se promueve la conciencia ambiental a través de 49 talleres didácticos y prácticos. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en Reyes Leoneses, en Fernández Ladreda, en Gutiérrez Mellado, en la Avenida de la Universidad y en La Serna. Una breve pausa, enseguida el deporte, partidazo esta tarde a partir de las 8 y media. Entre Ademar y Cangas, el que gane a partido único, tendrá un puesto en la final de la Copa del Rey a 8 equipos. Vio León, te avanza los deportes. Vamos a ver con el deporte. Alessandro Maísto, el Ademar necesita una victoria sí o sí esta tarde para estar en la final de la Copa del Rey. Eso es, el Ademar busca la revancha ante el balomano Cangas hoy a las 20 y 30 horas en un emocionante duelo a un partido para asegurar su lugar en la fase de final de la Copa del Rey. Tras el último tropiezo contra el mismo equipo, el equipo regresa con determinación, consciente de la importancia de este partido. Con una defensa sólida y sed de victoria, el Ademar intentará aspirar a superar sus desafíos como visitante y avanzar hacia la codiciada final a 8 del torneo de Su Majestad el Rey. El Ademar se enfrenta hoy al balomano Cangas en su búsqueda por asegurar un puesto en la última fase de la Copa del Rey. Diez días después de tropezar en la cancha canguesa, el Ademar regresa con determinación y sed de revancha. Es uno de los partidos más importantes de la temporada, el primer partido de la Liga es muy importante, la eliminatoria de Copa es muy importante, los derbis son muy importantes, son partidos que están marcados en el calendario, en rojo, y mañana en una pista muy complicada, un partido muy complicado, como se vio hace 10 días, un equipo que está, yo me atrevería a decir que no en su mejor momento de temporada, sino en el mejor momento anímico de hace muchos años. Conscientes de que no pueden permitirse otro traspié, los jugadores llegan en alerta, decididos a vengar su reciente derrota y avanzar hacia la final a 8 de esta competición. El equipo tiene que ir madurando en todos los aspectos, desde luego que todos queremos ganar todos los partidos, pero si el equipo estuviera compitiendo fuera de casa, como está compitiendo en casa, pues a día de hoy estaríamos en la segunda posición. El Ademar se enfrenta así al desafío de mejorar su desempeño como visitante, ya que si bien han demostrado ser muy sólidos en casa, el problema ha surgido en los partidos fuera de tierras leonesas. Conscientes de esta necesidad, los maristas están determinados a superar este escollo y asegurar su lugar en la fase final a 8 de la Copa del Rey. Y la cultural y deportiva leonesa lanza el abono seguir remando para los últimos partidos ligueros en el equipo. El equipo anuncia así el lanzamiento de este abono, lo que permitirá a los aficionados disputar de los últimos cuatro partidos ligueros en casa, en el Reino de León. Los últimos partidos se incluyen son la Real Sociedad B, el Nástic Tarragona, el Teruel y el Sextao River. Los abonos, que ya están disponibles para su compra, están en la tienda oficial del club, de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a una y media y de 4 a 8 horas. Y este ha sido todo el deporte por hoy, nos vemos esta tarde con más deporte en el programa de siempre a las 9 y cuarto. Gracias Alessandro, vamos ya con el tiempo, con temperaturas casi de 26 grados. La previsión del tiempo para las próximas horas nos anuncian que la jornada de mañana jueves llegará marcada por cielos poco nubosos, con intervalos de nubes tipo alto. Las temperaturas siguen en ascenso mañana hasta 26 grados. Se van a registrar en algunas zonas de la provincia de León, sobre todo en el centro y en el oeste. Las mínimas no bajarán de los 4 grados y los vientos del noreste se esperan flojos en general. Las temperaturas siguen en las zonas de la provincia de León, sobre todo en las zonas de la provincia de León. Pues ya lo ven calor, que sí gran ascenso también de cara al fin de semana. Y el último asunto antes de irnos, la SGAE, la entidad que gestiona los derechos de autor de los artistas, que lo hace mediante licencias por las que hay que pagar unas tasas en Castilla y León, el 64% de los ayuntamientos se beneficia de un convenio a través de la Federación de Municipios. Los de menos de 3.000 habitantes tienen tarifa plana. De media, los consistorios dedican entre un 5 y un 8% de su presupuesto, de fiestas o citas culturales al pago de estos derechos de autor. El repertorio musical o audiovisual de la SGAE solo se puede utilizar si se paga una licencia. Nosotros tenemos licencias para todos los sectores, para el sector de hostelería, discotecas, para los ayuntamientos. Gracias a un convenio entre la SGAE y la Federación Española de Municipios y Provincias, los ayuntamientos adheridos pueden reducir sus facturas en conciertos o actividades culturales. Entre otros beneficios, tiene una bonificación del 25% para los ayuntamientos en todas las actividades que realizan. Un convenio del que se benefician más los pequeños municipios que los grandes. Nosotros el convenio lo aplicamos muy poquitín, porque prácticamente todos los espectáculos que organizamos o son de gran derecho o son espectáculos con ventas de entradas. Los de menos de 3.000 habitantes pueden acogerse a la tarifa plana en la que entran charangas, orquestas u otras actividades culturales. En vez de pagar por actuación, pagamos un canon anual de cerca de 2.500 euros. No solo los ayuntamientos pagan por estas licencias a la SGAE. Un particular que contrata a un artista debe solicitar la licencia si celebra un evento en un local que no la tiene. De no ser así, el artista puede incluirlo en su factura. Si es un evento privado, se suma la factura que se le cobre a quien lo contrata. Unas licencias para que la música siga sonando. Pues con la música pagada a sus autores y con los ayuntamientos ya seguramente. Preparando las fiestas del próximo verano nos vamos. Continúa la información aquí en Castilla y en Televisión. Que pasen feliz tarde. Hasta mañana.